Berkshire Hathaway, el vehículo de inversión de Warren Buffett, que es el inversionista más exitoso de todos los tiempos, ha invertido más de 9 mil millones de dólares en la recompra de sus propias acciones. ¿Esto es bueno o es malo? ¿O nos está dejando alguna señal acerca de cuáles son las perspectivas que tiene Warren Buffett sobre la economía, sobre la bolsa o sobre su propia compañía que es Berkshire Hathaway? Al final tendremos el análisis. ¡Comenzamos! La crisis económica ocasionada por el coronavirus ha pesado sobre todos los sectores de la economía y Berkshire Hathaway, quien es la compañía presidida por Warren Buffett, el mejor inversionista del mundo, no es la excepción. En el caso de Berkshire Hathaway, la pandemia y la crisis económica está pesando sobre sus beneficios de explotación y a su vez también sobre los precios de cotización de sus acciones en bolsa. Berkshire Hathaway, en ese sentido, lo que ha realizado es un aumento en su programa de compra de acciones propias, especialmente durante el tercer trimestre, casi que duplicando la recompra récord realizada durante el segundo trimestre. En ese sentido, el conglomerado de Warren Buffett compró más de 9 mil millones de dólares de sus propias acciones en bolsa, algo que fue revelado tan pronto como este sábado en su informe de ganancias del tercer trimestre. Este es un nivel grande de recompra de sus propias acciones, que viene desde el nivel de 5,1 mil millones de dólares durante el segundo trimestre y que con las compras realizadas durante el tercer trimestre de 9 mil millones, elevan las recompras totales hasta los 15,7 mil millones de dólares para 2020. En ese sentido, Berkshire Hathaway ha recomprado más de 2.5 mil millones de dólares en acciones de clase A y otros 6,7 mil millones de dólares de acciones de clase B, solo durante el tercer trimestre. Esta recompra global de acciones rompió hacia arriba las estimaciones que, en ese sentido, realizaron bancos de inversión como UBS, que las habían calculado en apenas 3,2 mil millones de dólares. Como se aprecia en el gráfico, las acciones de Berkshire Hathaway, en términos generales, continúan siendo alcistas. Pero sí que es evidente el retroceso sensible en su valor, sobre todo durante el último par de semanas, pero esto obedece a la volatilidad general del mercado, ocasionada primero por el inicio de una segunda ola en los Estados Unidos y segundo por las elecciones presidenciales en ese país. Como lo acabamos de mencionar, Berkshire Hathaway ha comprado durante el último trimestre más de 9 mil millones de dólares de sus propias acciones. Esto tiene algunas connotaciones y lo primero que podríamos pensar es que verdaderamente no han encontrado oportunidades de inversión o en los mercados financieros, porque ellos no solamente invierten en cotizadas, sino que probablemente tampoco han encontrado oportunidades de inversión de manera privada, es decir, comprando compañías que no cotizan en bolsa. Esto lo que sugiere es que para Warren Buffett, aquellas compañías que son susceptibles de compra o aquellas compañías que son de gran calidad fundamental que él quisiera comprar, en la actualidad cotizan a precios que para él no son atractivos. Recordemos siempre que recibimos valor cuando invertimos en calidad, invertimos allí porque entendemos que recibimos valor, pero al final de cuentas, por ese valor pagamos un precio, lo cual convierte el precio en una parte muy importante al momento de tomar decisiones. Recordemos también que a la fecha, Berkshire Hathaway acumula efectivo por un valor superior a 140 mil millones de dólares y eso también es un indicativo de que dentro de la compañía, sus gestores, y digo gestores porque dentro de Berkshire Hathaway, ya no solamente toman decisiones él y Charlie Munger, sino que tienen un equipo gestor que es el equipo de transición, ellos ya tienen casi 90 años cada uno, tienen un equipo gestor de transición que ahora influye muchísimo en la toma de decisiones. Si han acumulado tanto dinero en efectivo y si además parte de ese efectivo 9 mil millones de dólares lo han utilizado para la recompra de sus propias acciones, lo que significa es que no han encontrado oportunidades o que están viendo que en algún momento los mercados o la propia economía ofrecerá esas oportunidades o sencillamente están teniendo un error de cálculo y están dejando aparcado una gran cantidad de efectivo y no lo vieron o no supieron aprovechar las caídas que nos ha ofrecido la bolsa con frecuencia a lo largo de este año 2020 producto de la crisis de los cierres de la economía y producto del cierre o la quiebra de una gran cantidad de negocios. Aunque me parecería muy aventurado que alguien como nosotros le dijéramos a Warren Buffett en compañía de Charlie Munger que se están equivocando y que nosotros somos estupendos y que lo hubiéramos hecho muchísimo mejor. Yo creo que por lo menos de mi parte eso no habría sido así, aunque este año ha sido espectacular. El hecho es que creo yo que esas son las señales, sencillamente no han encontrado oportunidades, oportunidades que no han pasado los filtros o los criterios de decisión que ellos utilizan al momento de asignar capital y que han decidido en ese sentido utilizar parte de ese efectivo para comprar sus propias acciones. Pero como invertir aprendiendo no es un canal de noticias, sí que me gusta hacer el análisis acerca de la recompra de acciones. Una compañía solamente recompra acciones por dos motivos. El primer motivo que es el equivocado y es para sostener el precio de esas acciones. Las compañías que hacen esto generalmente están fallando desde el punto de vista fundamental. Su negocio no va bien y de esta manera cuando recompran acciones intentan mantener el precio arriba de manera artificial. Y esto ocurre porque en ocasiones sus directivos son recompensados con opciones sobre acciones, lo cual representa un conflicto de interés. Me interesa mantener inflado el precio de las acciones porque tengo opciones sobre esas acciones y esto independiente de que el negocio lo estoy gestionando mal. La segunda razón por la que una compañía decide recomprar acciones es porque tiene mucho efectivo y no ha encontrado proyectos, inversiones o negocios donde utilizar ese efectivo. Y utilizando las propias palabras de Warren Buffett, aquí lo que tenemos que observar es la generación interna de fondos y no existe un mejor sitio en el mundo para invertir que Berkshire Hathaway donde por generación interna de fondos obtenemos un rendimiento compuesto de entre el 20 y el 25% efectivo anual. Así ha sido durante los últimos 50 años. Por lo tanto, para ellos seguramente es una buena inversión invertir en sus propias acciones porque es un fantástico negocio. Ellos solamente invierten en compañías de gran calidad fundamental, en compañías que tienen fantásticos productos y que gestionan sus negocios de manera maravillosa. Creo que todos nosotros deberíamos incluir en nuestra toma de decisiones el marco conceptual que utiliza Warren Buffett y Charlie Munger en Berkshire Hathaway para elegir las oportunidades. Quiero aprovechar este momento para invitarte a que realices los 15 capítulos de nuestro curso gratis de bolsa. Estarán disponibles por tiempo limitado. Aquí debajo encontrarás un link, solicítalo y nosotros lo enviaremos a tu correo electrónico. Como siempre, si este video te ha gustado, déjanos un pulgar arriba, compártelo en tus redes sociales y suscríbete a nuestro canal si todavía no lo has hecho. De hecho, activa la campana para que no te pierdas nuestros videos. Viene información maravillosa. Me despido, muchas gracias por tu atención y nos vemos en un próximo capítulo. Hasta pronto.